Con la consigna, si no arreglan las calles, aquí va a haber candela. Residentes en la comunidad de Las Guasumas en este municipio reclaman a las autoridades correspondientes el acondicionamiento de las vías, las cuales, tal y como se observa en las imágenes, están en condiciones deplorables. Era intransitable y quedaron de afirmarla, de arreglarla y ya le se volvió bulto y no ha hecho nada. Un pedacito de calle de un kilómetro. Cuando yo le veo cómo se pone. No, que no hay quien, esto es ingregirle esto. Y ya le sabe que vino ahí mismo cuando arreglo eso, eché el pedacito con ten ahí. Y ahí ha quedado de decir que iba a firmar y todo eso ahí. Es más que me puso esto el perspectivo de ese que hay. Yo era delegado y se firmó eso para arreglar este pedacito de calle y nunca arreglo. Luis Núñez nos prometió arreglar este callejón y no ha hecho nada. Siempre lo está arreglando y no hacen nada por ahí. Esto es un kilómetro, menos de un kilómetro es este. Y lo está arreglando, pero no se hace nada. Reclaman que funcionarios solo visitan la zona previo a contiendas electorales en busca de votantes. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.